¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes. Los saluda su amigo Andrés del Taller Servicio Yo Reparo. Y pues ya es 31 de diciembre, ya se terminó el año. Y bueno, les agradezco mucho infinitamente el tiempo y la dedicación y la confianza con la que ustedes recurren a ver ese tipo de videos que son como tutoriales, ¿verdad? Y bueno, para los amantes de la Ford Ranger, como yo, en este momento llegó... Bueno, ayer, desde ayer recibimos esta Ford Ranger. Es una camioneta T-Cap del año 89, motor 2.3 litros de 8 bujías. El problema que tiene, o que yo siento que tiene, antes de que les explique la falla como me la comentó el cliente, está muy sonsa, arranca muy bien a la hora de pisar el acelerador, se corta la inyección y se apaga. Hay que volver a arrancar y arranca, arranca de inmediato, acelera uno y sí desboca. Bueno, ahorita estuve revisando las señales del TPS para poder tener algo sólido y empecé por ahí porque la mayoría o casi el 99.9% de las Ford Ranger traen un problema eléctrico o de cablería de arnés, se daña la masa, la masa la que alimenta a los sensores. Por ejemplo, este es el sensor TPS y el cable negro con blanco nos proporciona masa de computadora. El cable verde que tenemos aquí interceptado con la aguja es el de la señal de retorno y es el que le va a informar a la computadora qué tanto estamos acelerando, qué tanto aceleramos. Bueno, esa es una. Tenemos aquí una conexión de la válvula Bypass o la válvula Jack como la conocemos, que esta conexión pues está rara, está rara, no debe de estar así. Esta válvula Jack no corresponde al modelo de la camioneta, ¿sale? También me comentaba el cliente que tiene varias conexiones que las manipularon y miren cómo las dejaron aquí. Está pelado, está pelado, cable de acá también está pelado, pero bueno. Vamos a echarla a jalar. Yo intercepté la señal del TPS, aquí está, y nos indica que tiene 5.61 volts. Este es el cable de alimentación anaranjado con blanco. Ya tenemos el switch abierto de la camioneta y tenemos 5 volts, están bien. Aquí debemos de cambiar la polaridad de la punta, pero nos da 5.79 cuando nos debe de arrojar 0.01. Entonces aquí hay algo pasa con la masa y la alimentación del sensor. Es como si tuviéramos el acelerador a fondo, como cuando pisamos así el acelerador a fondo y el voltaje se va hasta 4.98, pero aquí nos está arrojando el 5.61, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que procede a hacer aquí? Ahorita la vamos a echar a andar y la vamos a escuchar. Este sensor TPS tiene comunicación por el cableado de masa y de alimentación de 5 volts con el sensor de temperatura de aire, de anticongelante, el neutral safety switch, el que va en el pedal, el que va en el pedal y el que va en la transmisión, el sensor de temperatura de aire, de anticongelante, ya lo dije. O sea, son como 5 sensores los que se involucran. Vamos a tener que desconectar todos para ver si cae el voltaje que tenemos en masa. Si cae el voltaje, vamos a ir conectando uno por uno para ver cuál es el que está fallando. Si conectamos IAT y nos manda voltaje en masa, el IAT puede ser que está ya defectuoso y vamos a cambiarlo. El sensor IAT puede estar defectuoso y lo vamos a cambiar. Pero bueno, ahorita vamos a escucharla trabajar. Déjenme pongo bien esto. Listo, vamos a arrancarla. Ok, ahí arranca bien, nos marca 1000 revoluciones o 900 revoluciones. Sigue el voltaje igual. Muy alto. Esa es la señal de retorno. Está muy alto. No es que el sensor de TPS esté dañado. Bueno, vamos a acelerar un poco. Y se mata, ¿ya vieron? También tenemos que reparar esto que hicieron. ¿Sale? Ver realmente por qué vuela los fusibles también, ¿sale? Bueno, ese es el problema de esta Ranger, ¿sale? A la hora de acelerar, se mata. Miren, arrancó. Arranca muy bien. La camioneta no tarda en arrancar. Acelero. Y ya acelera, ¿verdad? Ahí es donde se empieza a matar. Y se mata. Ok. Es por las señales del TPS. Pero bueno, este trabajo lo dejo así, empezado. Ya sabemos por dónde vamos a trabajar. Y listo, amigos. Voy a proporcionar diagramas. Pero los diagramas los voy a proporcionar mediante el WhatsApp. Así que escríbanme por WhatsApp y yo se los mando. Señora, igualmente, Dios la bendiga. Bueno, los voy a proporcionar mediante WhatsApp. Y ahí ya los voy a subir al teléfono. Ya compré una memoria de 128 GB. Y ya seleccioné Ford. Volkswagen. Y ya de ahí, pues, el submenú, ¿verdad? O la categoría. Ford Focus. Ranger. Y así. Pero bueno. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y les probé de lo mejor, hermanitos. Hasta luego.